Bienvenidos a un nuevo video del Forza Horizon 5 En el día de hoy tenemos el Mitsubishi Lancer Evolution 3 del año 1995 La verdad que es un auto que tiene 267 caballos de fuerza y un peso de 1260 kilos Vamos a mirar un poquito el interior como siempre Uy, aquí ya empezamos un poquito raro Igual no raro para otros países pero con aquí el volante a la derecha Para mí es un poquito raro Pero bueno, el interior ahí lo tenemos Un poquito el exterior Vamos a ir a tuñarlo Lo que sí que el auto es completamente de tracción trasera Le voy a cambiarle un poquito los rines Que la verdad que el color blanco a mí no me termina mucho de convencer Pero vamos a modificar un poco el motor Mejor dicho mejorarlo Sin cambiar nada el tema de otro motor Lo que sí que es bastante, para su época, de ser bastante bonito el auto Entonces, vamos en quinta, 260 caballos de fuerza Lo que sí que el peso no es tan así, es bastante liviano Así que este auto tiene pinta que puede ser bastante OP en tema en offroad Podría ser competitivo Pero aquí sí que es un poquito lento porque como saben Es clase B632 Bueno, podría ser un B700 Pero bueno, vamos a llegar Lo vamos a probar Eso sí, hoy día en dos carreras La primera vez de la carrera de aceleración Y de por último Podemos comprobarlo en una carrera de Racing O la otra opción sería comprobarlo en una carrera de Cross Country O sea, ahí lo vemos Ahí lo vemos Pero bueno, vamos a mejorarlo Voy a mirar antes de irme fuera ¿Qué motores tiene? Un B8 Un 2.6 litros I6 Y tenemos uno de Turbo Rally O sea, este motor es para offroad Tenemos un motor para offroad de Turbo Rally Excelente Bueno, vamos a modificar Bueno, acá la transmisión No la vamos a cambiarla Porque como sabemos tiene total Lo que sí vamos a ver es frontal Veamos qué opciones hay Ahí tenemos el de siempre El de QT Este, la verdad que no me termina mucho de convencer Tiene mucha pinta así como de offroad Podría, por un turnito de offroad Podría combinar Pero la velocidad Si le colocamos es para el choque de Forza Es un poquito de kilos Pero lo que sí que baja bastante la velocidad Yo creo que lo vamos a dejar así Y acá le irones La verdad es que me gusta el que viene por De base o de fábrica Ahí tenemos Ah, pero sé que esas letras que decían ahí Evolution Bueno, no, es acá atrás Vamos a colocarle esto, eso sí Y tenemos por acá Uy, y eso No Bueno, tenemos capó Uy, aquí ya Y eso Y esas luces Pero bueno Y acá de nuevo No, no Uy Yo creo Ah, y este le añade acá arriba Le añade todos los pesos La verdad es que lo voy a dejar igual Como viene de base Lo que sí que vamos a modificar Lo que me estoy dando cuenta Nos fue de 5,9 Voy a esto Es solamente de prueba Si le colocamos uno de Forza 7,5 O sea, el auto para Forza Para Forza debe ser Pero muy bondante Tiene pinta Pero vamos a probarlo en Ross Racing Y yo creo que próximamente Uy, que tiene los neumáticos Bien ancho acá Traseros también Así que tiene bastante Lo que sí que le añadimos Un poquito de peso Pero bastante anchura Los neumáticos Mejoramos un poquito Y vamos a colocarle A motivadores de carreras Porque la vamos a ocupar Primeramente a Ross Racing Y yo creo que en un próximo video La vamos a probar Para probar Con toda la cosa Que yo les hago Próximamente Para probarlo Como funciona Solamente de pista Lo que sé Que aquí tenemos Transmisión de carrera Voy a mirar un poquito Esto para decidir mejor 11.411 451 Conviene uno de 7 velocidades Vamos a colocarle acá El diferencial de competencia Y por último Que es lo importante Mejorar la potencia Porque tiene 267 caballos de fuerza De base Y vamos a mejorarla Un poco más Bueno un poco más Si no bastante La vamos a mejorar Pero bastante Acá 493 Caballos de fuerza Vamos a ver Si el anti-lag A ver Ah bueno Ahora sí Ahí Perfecto Yo creo que la vamos a colocar El anti-lag Le combina bastante Para este auto Y la vamos a colocar Bueno al intercooler Y por último El volante de inercia Y estaríamos listos Vamos a instalarlo Y quedó justo Justo Pero en un S1900 Yo creo que primera vez Pero primera vez Quedó un auto Para S1900 Pero Exacto Se convirtió En el primer auto Quedó con una potencia Lo que sí Que no alcanza a ver 900 800 Voy a confirmar Rápidamente Rápidamente 722 caballos de fuerza Y 733 De torque Si no me equivoco Vamos a ajustar acá Un poquito El ¿Cómo se llama La velocidad máxima? Entonces 337 358 Si esto lo subo 358 358 Y mejoramos La aceleración De 0 a 100 Bueno 981 Si esto lo bajo más 981 Un poquito más 981 961 Ahí sale 961 Ahí lo tenemos 961 942 Estamos bajando un poquito De la 0 5.7 Aquí lo bajamos bastante 7 Lo que sí 725 745 Lo bajamos más Y por acá 76 Lo estamos bajando más Lo que sí Que la velocidad máxima 358 No Lo vamos a dejar en 3 La velocidad máxima 358 kilómetros Y por último Esto lo vamos a dejar igual Ya vamos a ir probando Directamente En un S1 900 Pero antes Antes de Comenzar con la Prueba para este auto Vamos a mirar un poquito Los tonitos Bueno Tenemos una 800 Por acá Que nos han hecho Las otras personas Un S1 Lo que sí Llegó un S2 Claro que con un motor De 1017 Caballos de fuerzas De fuerzas Perdón Y Ultimate Drift Bueno Acá de Drift S1 900 También Ahora podría ser De Drift Lo que sí Que tonitos De Drift Yo creo que Próximamente Y próximamente Lo vamos a estar Trajiendo con el Ford Mustang Para probarlo Y lo que sí Que les voy a modificar Oye Mira que diseños Hay para Este auto La verdad Que No me termina Mucho Comenzar Yo creo Que lo vamos a dejar Más Simple Y más Basiquito Tonito Acá Ahora tenemos El blanco El gris Yo creo Que lo vamos a dejar Igual Pero lo que sí Que le voy a modificar Los neumáticos Hoy la reina Negro Con este color Uno le combina muchísimo Pero Negro oscurito Negro un poquito claro La verdad que ese negro Le queda un poquito mejor Ahí está Guardar Y ahora sí La vamos a ir a probar La carrera de aceleración Donde vamos a ir A probarlo En el aerodromo Por la razón Probamos la aceleración Y también vamos a probar La velocidad máxima Ya que La que está aquí Es que La disto del festival Se prueba solamente La aceleración Por la razón De que Al ser un poquito Más corto No Logramos sacarle Toda esa potencia Al auto Así que La vamos a probar acá Individual Aquí pista De aceleración Ahí está Aceleración Desde 0.10 Igual tiene La aceleración De 0.10 O sea El máximo S1900 Pero la verdad Que quedó bien Si este tuneo Queda perfecto En el S1900 Puede dar competitividad En el Horizon Open En las carreras Lo que sí que Yo creo que Este auto Para el Offroad Yo creo que Quedaría Pero mejor todavía Así que La verdad Que es uno de los pocos autos Que podría quedar bien Porque Así como que Que le combine Más el Offroad También al inicio De fábrica O sea Sin tunito Tenía un Buena Offroad Ya De 6 5.9 Por ahí Bueno la aceleración Ya lo vemos Un poquito Lenta Entre comillas Adelantamos Ya la mayoría Lo que sí que Aquí como son autos Más activos Es más difícil Es más difícil Yo Ver cuáles son Pero la verdad Que el primero El primero Lo estamos alcanzando A 315 317 Uy Hay que el cambio De marcha Bajó un poco La velocidad El cambio De marcha Creo Creo que un lancia Creo Pero la verdad Que el cambio De marcha Sentí cuando Cambiase esta Si no me equivoco Sentí que bajó Un poco Iba a 322 Kilómetros Y un lancia Iba a 327 Kilómetros Y bajó a 321 Solamente con el cambio De marcha Ahí Pudo haber remontado Mejor dicho Llegado a la primera Posición Pero Uff Uff Con el Con el cambio De marcha Ahí como que Perdió potencia Pero bueno Vamos a probarla Ahora sí En Rarra Sí Vamos a probar Podríamos probarla En este En el circuito Pero la verdad Es que en circuito Probarla no me gustaría Vamos a probarla En esta Yo creo que sí Entre curvas Y rectas Para probar La velocidad Lo que sí Que la aceleración De este auto Igual es bastante Porque superó Como unos 5 autos E inmediatamente A diferencia Eso sí Un auto Que probamos Que no me acuerdo Cuál Que lo probamos Ya hace tiempo Ya bastante tiempo Que logramos Superar a todos Pero en la línea De arranque Superamos a todos Los Drivatar Pero Lo único malo De ese auto Fue la velocidad máxima Que al final Nos terminó Nos terminaron Ganando Solamente Por la velocidad Que se quedó La verdad Que no me acuerdo Que auto Era Pero Era un auto Que hemos probado Anteriormente Vamos a probarlo Aquí En la última Carrerita Del día de hoy Pero la verdad Que el auto Así Como saben Yo no soy mucho De traer auto Antiguos Pero Hice Por qué no Traerlo Traer al canal Uno de estos autos Y probarlo También es nuevo La lista de revolución Y próximamente Ya El jueves Que sale ya La nueva Temporada La temporada De invierno De invierno Muy poco Ahí va a ser El Subaru Que la verdad Que de todos Los autos Que me ayudaron De esta nueva Actuación Es el Subaru Del año 2025 No Del 2022 Que tengo Como más De así Ganas De conseguir Entonces Yo creo Que ese Lo vamos a traer Pero Yo creo Que con un tonito También Ya Lo vamos a colocar Al estilo De afroar Si no Meterlo Ahí A la tierra Etcétera Y en vez De probar La carrera Ni cosas así Yo creo Que mejor Sería Directo A ir afroar Yo creo Que es un Subaru Bastante Así Potente Aquí La curva La verdad Que es manejo Se siente Pero bastante bien Lo he dicho Como no tiene Peso Es como más Liviano El manejo Uy Creo que me salté El punto de control Si Me salté El punto de control El manejo Sería mejor Y el frenado También mejor Porque entre menos Peso Uy De nuevo En el mismo punto Porque entre menor Peso También el frenado Mejora Entonces Es mejor Esquivar Bueno Esquivar Es mejor dicho Frenar Antes Bueno Después De las curvas De antes Adelantamos Ya el primero Sin ningún Mayor problema Veamos aquí El frenado La verdad Bastante bien Y la Curva La toma Bastante bien La verdad Que es manejo Pero se siente Excelente Lo que sí Que la velocidad Máxima Está como que Bien equilibrada A que me refiero De que Por ejemplo Cuando probamos El McLaren Senna Se Tenía Bastante potencia Entre comillas Con los caballos De fuerza Pero Al final No fue suficiente Para Poder ganar Y la verdad Que quedamos Quinto Con ese auto A diferencia De este De que la verdad Que la potencia Está Equilibrada Entre arranque Y velocidad máxima Para su clase Y la verdad Que así como que Quedó perfecto Para la clase C1 900 Pues ya sé Y que toma Perfecto La curva La verdad Que es muy perfecto Estamos sacando Diferencia Ya en segundos Pero Eso sí Es muy grande La diferencia Pero la estamos sacando Uy Ahí me alcance A llevar Un cubito A la pared 270 290 Uy Aquí frené Pero voy a detrás ¿Por qué voy a detrás Un poquito? Quiero ver Si puedo tomar Mejor esa curva La verdad Que la toco Un poquito mal Igual Esta es solamente De prueba Voy a intentar Sin frenar Que no era necesario Frenar Y yo Frené ahí En esa curva Y aquí A ver Veamos Y aquí No Aquí ya Aquí se apuró No Aquí sí que había Que frenar Ahí sí Que había que Frenar Pero bueno De nuevo A ver Sarte junto Control La verdad Que el manejo Está Pero está Perfecto Para decirlo En este auto Rápido Que me salta Hasta los puntos De control La verdad Que el manejo Se siente bastante Liviano Como una pluma No se siente Tampoco Pesado Así como Que le costara A rolar Uy Ahí que hice Como derramar Le va un poquito El auto Pero bueno Le sacamos Pero bastante diferencia Hasta con ese Error Ahí que tuvimos No nos pudieron Alcanzar Al segundo Y ya En playazul Traer off-road Yo creo Yo creo Que sería Ya Un poquito La próxima semana Ya La próxima semana Lo podríamos traer En off-road Este auto Entonces Vamos a sacarla Un poquito Como siempre Entonces Si le gustó El video No se olviden De like Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chao Chao No se olviden